Bueno, en el día de ayer hicimos un cierre de estadísticas y lo que ya veíamos que iba a pasar, lo que las consultas ya por julio, agosto, septiembre fueron marcando, determinaron que hemos vivido el mejor octubre en la historia del turismo de Trevely. Tenemos un promedio de casi 22.000 pernoctes. Un pernocte, estamos hablando de personas que se quedaron a dormir en Trevely. Si esto lo comparamos con 2019, por ejemplo, el mismo mes, para tener una noción, hubieron 6.800 pernoctes. O sea que hubo un aumento muy importante en la afluencia de turistas. Estamos hablando solo de Trevely. Si esto le sumamos lo que Esquel va a mostrar, que seguramente en estos días va a difundir la información turística, estamos hablando de un porcentaje de ocupación que cerramos en un promedio de un 91% en todo el mes. Esto es muy alto, con un promedio de estadías de cuatro noches, que nuevamente está marcando que Trevely sigue siendo el destino más elegido y el destino que más tiempo se quedan los visitantes, que eso es algo muy importante, ya que más allá de la cantidad de turistas, que es obviamente un indicador que hay que tener en cuenta, nosotros apuntamos a lo sustentable, apuntamos a la calidad, y en esa calidad un dato cualitativo es que el turista se quede más días. Bueno, tenemos cuatro noches, que es algo muy importante, y por último lo que te puedo contar es que en el centro de informes de Trevely se entrevistaron a 1.300 turistas, teniendo en cuenta que entra una persona y esa persona cuenta de un grupo familiar, así que más o menos pasaron por la oficina de turismo 5.200 turistas. Si lo comparamos con 2019, se entrevistaron a 389 personas, o sea que tenemos un aumento muy grande de lo que fue la comparación que hacemos sacando lo que fue el año pasado. Y yo creo que se unieron varios factores. Por un lado esto que decís vos, que obviamente que es algo que de alguna manera generó a partir de la apertura turística la posibilidad de que visite Trevely y muchas personas que el año pasado se quedaron con ganas. Por otro lado, hay también que destacar el nivel, el perfil del turista que tuvimos esta temporada de Tulipanes, donde claramente es un turista que viaja al exterior y como no podía viajar, viajó a Patagonia y Trevely fue uno de los destinos elegidos. Cuando hablo Trevely hablo del destino de la región, porque más allá de que el atractivo está en Trevely, el campo de Tulipanes, la plaza hotelera de Esquel también se vio plena todo el mes de octubre. Entonces es hablar, digamos, de la región del destino, digamos, entre Esquel, Trevely, el Parque Nacional y todo lo que es la zona de la comarca andina. Y bueno, que de alguna manera también hay que destacar el trabajo en promoción. A ver, en el mes de octubre muchas personas incluso lo marcaron. Hoy se fue Osvaldo Gross, referente, digamos, a la gastronomía de la pastelería. Y él mismo marcaba, decía, es increíble cómo en el último tiempo Trevely tomó notoriedad en todos los medios de comunicación. Y bueno, todo ese trabajo que venimos haciendo de promoción, lo que se viene dando con los viñedos, lo que se viene dando con la cultura, lo que fue, digamos, por ejemplo, la inauguración del dragón. Y bueno, hay varios antecedentes que de alguna manera se, digamos, visibilizaron a partir de lo que fue la denominación que tuvimos hace muy poquitos días de ser la posibilidad de ser uno de los destinos más lindos del mundo. Bueno, como que todo eso se unió y generó esto, ¿no? Generó, como decía recién, un octubre histórico en Trevely, que claramente hay que agradecer, que felicitar y hay que valorar el trabajo de Juan Carlos Ledesma en lo que es el producto de Tulipanes, ya que, bueno, ese es el principal atractivo. El perfil entre Trevely y Esquel no varía, porque, bueno, es como decía recién, tenemos un nuevo destino. Bueno, en el caso de las estadísticas que manejamos nosotros, un 30% del visitante vinieron tanto desde Cava como desde Gran Buenos Aires y en un 24% desde la provincia de Chubut. O sea que lo que es la ciudad de Gran Buenos Aires y el conurbano son los que más visitantes aportaron. Que si le sumamos lo del interior de Buenos Aires, estamos hablando de casi un 40% de visitantes que vinieron de la provincia de Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!